En un sector de Brooklyn con población mayormente asiática, está ubicado este bus que seguirá rondando las calles de Nueva York para inmunizar el personal de restaurantes, uno de los sectores más impactados durante la pandemia, cuenta Sean Feeney, cofundador de Restaurants Organizing, Advocating, Rebuilding, Roar. Hemos elegido la ubicación según donde se encuentra la mayor cantidad de restaurantes en nuestros cinco contados y también donde vive la mayor cantidad de trabajadores. Durante la primera semana nuestra meta es de alrededor de 100 a 120 por día, meta a muy corto plazo y queremos llegar a por lo menos 200 por día. La expectativa de la iniciativa es lograr que los 500 mil trabajadores de restaurantes que hay en la ciudad puedan recibir su vacuna. Aunque este autobús lleva menos de una semana en las calles de la Gran Manzana, su nivel de ocupación ha sido bastante alto, por lo que las reservas de citas se podrán hacer solo semana a semana. Muchas personas hacen línea tempranito a las 8 y pidiendo si pueden hacer la vacuna y siempre están felices de hacerla. Es fácil, nada te va a pasar, un poco de dolor, pero ya cuando estás vacunada vas a estar bien. Voluntarios y comunidad celebran la iniciativa por igual. Es genial, creo que es hermoso que todos se vacunen en el vecindario. Nuevas citas están ahora disponibles para cuando la vacunación sobre ruedas llegue a nuevos puntos en Brooklyn y Manhattan. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Gracias. Gracias.